Chicos, mi nivel favorito DRIBUT 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 Casi largo, ¿verdad? Bueno, y también es este. Este también es uno de mis favoritos. Pete, 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 pete. No se va bien, no se va. Último, 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 último. Que este, ese nivel es buena hora de mi falta. Ojo, ojo, el piojo. Bueno, esto ignoren, chicos, esto ignoren. Ignoren. También aquí mi nivel favorito también es este, Jumper. Este nivel todavía me falta mucho por saber. Y es muy complicado, no, yo creo que me lo voy a pasar después de un año. Dudo mucho. Es muy difícil. Mi otro favorito es X-Tip. No por su, por su humor en el juego, sino porque funciona. Ay. Próximo, chicos, próximo. Ok. Modo trainjar. Y también es este, Closerfoon. Uno de mis niveles favoritos. Y van a continuar.